¡Suscríbete al canal! Matías en la insistencia, la hizo bonita Jerez, Suazo y el primero. Se viene Vidal, Vidal para el equipo Colocolino, la media vuelta del chupete, le pegó un rebote. ¡Gol! Héctor Arturo Sangüesa, Matías la dejó pasar Suazo en el área. Aquí está Matías Fernández. Matías, 22 metros deben haber, Matías, Matías y el Chico Barra. Otro atrás que no puede ser contenido. Se viene Matías Fernández, la media vuelta de Matías y piensa puede ser terrible para O'Higgins. Jerez, 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 el centro. Todos fueron dirigidos por Garcés en Wanderlust. Y ahí está el chupete, la hizo bonita Matías habilitado, Matías sin enganche, Matías le pegó. Era un golazo en 3 con 30 del segundo tiempo, Matías. Se cayó. Arsenal de Sarandí era lo que le quería, ¿no? Este es Matías. Estamos en vivo con el segundo tiempo del partido. La marca de Luis Flores Manchor. Acá está Matías. Pasó no más. Matías, 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 Matías. ¡Golazo! ¡Gol! Del popular pedazo, pedazo, pedazo de gol en 7 minutos del segundo tiempo. ¡Uy, que echaba de menos al Mago, que echaba de menos a Valdivia! ¡Uy, se liberó de todo a aquellos fantasmas! Y en 7 minutos, en 7 del segundo tiempo, se mandó este pedazo, este tremendo golazo. Colo-Colo ahora, lo gana 2 a 1. Está de vuelta también Matías. Ganando Arturo Vidal para los salvos. Está 2 a 1 el partido. Matías, una de las figuras. Me parecen indiscutidas. Matías. Olía. Arriba Mina. Los pañofrios del chupete. Y la media vuelta buscando a Matías. Matías Fernández. Mira cómo vuelven todos en O'Higgins. Matías, el centro está. El chupete, el chupete, el chupete. Y el gol, el chupete, y el gol, el chupete, y el gol. ¡Gol! El chupete por fuera está Gonzalo Fierro. Chupete. Fierro. ¡Fierro! ¡Gol! Y quedámonos más. ¡Y quedámonos más! ¡Gol! ¿Qué grita la barra? ¡Borgi no se va! ¡Borgi no se va! ¡Borgi no se va! ¡Borgi no se va! ¡Eso grita! ¡Me canto! ¡Borgi no se va! 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 Gracias.